Hola que tal mi gente, mi nombre es Denny Davila y bienvenidos a la oficina geek donde hablamos de recomendaciones de películas y series. Sabías que existen más de 5 millones de videojuegos a lo largo de la historia y que su desarrollo viene desde los años 50? Esto sucedió hace 74 años y a lo largo de este tiempo hemos tenido menos de 100 adaptaciones a películas o series y es un hecho decir que el 99% de estas adaptaciones han sido desaprobadas por los fans y hasta por personas que no necesariamente son jugadores. Esa desaprobación no aplica a la nueva serie de Prime Video Fallout que para los que no lo sabían es una adaptación de la franquicia de videojuegos del mismo nombre que ha vendido más de 55 millones de copias. La historia nos presenta a un futuro post apocalíptico destrozado por una bomba nuclear donde las personas viven en bunkers para protegerse de la radiación, de mutantes y de ladrones. Y si te estás preguntando si debes jugar los juegos para poder entender toda la serie, esto no es necesario ya que la serie misma explica todo sin problemas, pero definitivamente los fans de esta saga disfrutarán mucho de ver todas las referencias que tiene la serie sobre esta franquicia. Fallout no es simplemente una de las mejores adaptaciones de videojuegos, sino que también es una de las mejores producciones que tiene Prime Video en este momento. Los co-creadores Geneva Robertson y Graham Wagner logran de alguna manera combinar los puntos tradicionales del apocalipsis postnuclear con escenas de motivos de los años 50, películas con categoría B y un nivel de crudeza digno de tocar la línea de horror. Es una historia perfectamente equilibrada que es tanto divertida como consciente de sí misma sin guiñarle el ojo a la cámara y desentierra nuestra creciente inversión emocional en personajes que se revelan y a veces se redimen inesperadamente capa por capa. La mezcla de la historia con el desarrollo de personajes y el diseño del mundo post-apocalíptico complementado por una buena edición y producción hacen de Fallout una de las mejores series que puedes disfrutar en este momento. Y por esta razón, Fallout se lleva 5 de 5 estrellas de mi parte. Así que no importa si eres o no eres fanático de esta franquicia, ve ahora mismo a Prime Video y busca Fallout que estoy seguro que pasarás un gran rato con esta grandiosa historia. Esto ha sido todo por hoy, déjame saber en los comentarios qué te parece Fallout y recuerda que para más recomendaciones de películas y series me puedes seguir en todas las redes sociales como la Oficina Geek. Gracias. Gracias.